Enfrentarte a 180 kilómetros en una cura contrarreloj individual, sin tener apoyo de ningún tipo, la verdad que se hace muy duro, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. La parte más difícil del reto, digamos, se hace la bicicleta, porque son muchísimas horas en soledad y pesa bastante. Pues bueno, he tenido momentos difíciles, he tenido dos intentos que he tenido que dejarlos, uno por mal tiempo y otro por tener la musculatura muy cargada. El reto consiste en completar 52 pruebas Ironman de tealones de larga distancia en las 52 semanas del año. Tú eres capaz de hacer cosas casi prácticamente imposibles y a la vez estás ayudando a mucha gente a poder hacer cosas, a poder superarse también en ese día a día. Y por el que más se te conoce es por los 607 maratones en 607 días, que aquello fue una prueba durísima. Mantener la concentración durante 20 meses, pasar enfermedades, pasar malos días y sobre todo compaginar con el trabajo, que es una de las cosas más complicadas. Muchos días estás entrenando y te das cuenta de que no tienes ganas o no te apetece, pero cuando estás dentro de un reto, estás dentro metido, tienes una especie de sobremotivación que te hace seguir adelante cuando en otros momentos lo dejarías. Te acuerdas mucho de casa, te acuerdas mucho de la cría, de Ainhoa, cuando tienes un momento de debilidad. Ya piensas en el trabajo, piensas en futuros retos. Yo siempre digo que todos mis grandes retos salen de momentos difíciles. No vives un ritmo de vida un tanto estresante. El hobby es el deporte, intento compaginarlo como puedo con el trabajo, familia, atender las cosas de casa, hacer la compra, limpiar, te digo que al final es complicado. Es complicado y se consigue, pues una de las formas de conseguirlo es durmiendo poco. Ser una persona que trabaja sus 8 horas, sus 40 horas semanales, siempre le da un valor extra a este tipo de retos. Me siento privilegiado en todo, te digo que tener una familia, tener un trabajo hoy en día y sobre todo poder hacer lo que estás haciendo. Que lo que estás haciendo no es fácil ni está al alcance de mucha gente. Estás apoyando una causa muy noble, como es la discapacidad intelectual. Para ellos ya llevo muchos años trabajando con Anfas. La gente se identifica mucho con tu esfuerzo, tu sacrificio. Pues elegí Anfas, ¿no? Porque Anfas me parece una causa muy noble. Mi cría tiene una pequeña discapacidad, ¿no? Entonces siempre para mí la discapacidad ha sido una causa que merece la pena. Y bueno, entonces aportas tu pequeño granito de arena. Lo que supone Ricardo Abad lo comparamos a veces con lo que es la vida de una familia de Anfas. La familia de una, una familia que tiene una persona con discapacidad entre sus miembros es hacer un maratón diario, es hacer un Ironman. Es nadar muchísimo, es correr en bici, correr. Igual da que llueva o no. Anfas significa mucho, ¿no? Llevamos ya muchos años juntos. Llevamos desde 2009, quiero recordar. Pues estos cuatro años han sido retos muy bonitos, ¿no? Yo tengo, pues, especial cariño hacia ellos. En cada Ironman, cuando hace el maratón, corre con una camiseta numerada, del 1 al 52. También secretas se venden a 52 euros. Vivir con una persona con discapacidad diariamente supone una carrera de obstáculos continua. Es vivir, qué sé yo, es tremendo, tremendo. Tienes que, desde el punto de la mañana hasta la noche, es estar con esta persona, educarla, vivir, vestirla, bañarla. Muy duro. No os podéis hacer idea, pues porque la... Primero es la insatisfacción de que tienes que reconocer que tienes un hijo con discapacidad, ¿no? Y eso te cuesta, te cuesta mucho sufrimiento. Y una vez que ya has asumido eso, es el dolor. El dolor es muy duro y tú quieres que tus hijos sean los más guapos, los más inteligentes, los más listos y te lo crees. Pero luego bajas al suelo y la realidad no es esa. Con 14 años corrí el campeonato navarro de campo a través, que me quedé segundo. Y ya con 15, el más joven en entrar a la selección absoluta de discapacitados. Mi próximo reto, igualar la marca de Ricky. Ricky Abad es un ultrafondista, es un bestia, todo hay que decirlo. Hace cosas que muy poca gente lo hace, porque yo lo de los 500 maratones, que se lo haría, yo no me lo esperaba. Ricky Abad, bien. Me la gana un campeón en el mundo. Para mí Ricardo Abad tiene algo muy importante en esta sociedad y es el valor, o sea, lo que puede transmitir de esfuerzo. Yo vivo en un pueblo cercano aquí y que lo veíamos y lo vemos, correr todos los días. Yo decía, este hombre si se va a escalabrar, porque claro, tiene unas paticas de alambre. Ayuda a las familias muchísimo, porque te da alegría, te da esperanza, te da movilidad. Para mí es un ejemplo a seguir. A la vida le pido que no me quite nada, seguir como estoy, tener mi trabajo, tener mi familia. Y le pediría un patrocinador para seguir soñando. Gracias Ricky. Gracias Ricky. Muchísimas gracias Ricky. Gracias Ricky por todo. Gracias Ricky. Gracias Ricky. Gracias Ricky. Gracias por ver el video.